Has cambiado tanto Que no sé si hoy me quieres escuchar No sé qué está pasando Pero tienes que decirme la verdad Ayer no me llamaste Hoy ni siquiera me besaste al saludar Dime si ya no me quieres No te quedes hoy callada No me atormentes más Dilo ya Dímelo ya Si prefieres terminar Tan solo te quiero recordar No me vas a olvidar Porque me vas a extrañar Cuando alguien te hable de amor Y veas que ese no soy yo No me vas a olvidar El destino se encargará De recordarte a donde vayas Que no habrá nadie que te haga Sentir como yo Ayer no me llamaste Hoy ni siquiera me besaste Hoy ni siquiera me besaste al saludar Dime si ya no me quieres No te quedes hoy callada No me atormentes más Dilo ya Dímelo ya Dímelo ya El destino se encarga de recordarte a donde vayas Que no habrá nadie que te haga sentir como yo Gracias por ver el video